Dios nunca condena al pecador, Dios condena el pecado que es fruto del maligno y por eso todos como cristianos estamos llamados a luchar contra el maligno, a no dejarnos engañar por él, a no ser sus siervos. Todos nosotros por el bautismo somos hijos de Dios, siervos del Señor, no del maligno. Cuando nosotros nos dejamos llenar, quemar por el fuego del Espíritu, el fuego de Cristo, es el fuego del amor, es el fuego del perdón, de la justicia. Cuando nosotros luchamos contra el mal, encontramos muchas adversidades, allí mismo en la familia, las discusiones se dan cuando queremos poner orden, cuando se quiere hacer justicia. Todos estamos acostumbrados a veces a nuestros vicios y cuando hay alguien que nos corrige no nos gusta, de eso se trata el Evangelio cuando Jesús dice he venido a traer fuego. No la paz pasajera. Por eso pues pidamosle hoy a la Virgen, ayúdanos a luchar contra el mal. Las personas siempre vienen rescatadas. La persona merece un respeto, pero el mal sí hay que atacarlo. Les agradezco de corazón también todo lo que ustedes han apoyado al seminario. El día de ayer se ordenaron siete nuevos sacerdotes, gracias a su oración, a su esfuerzo, a su ayuda. Y muchas gracias por todo lo que hacen por el seminario. Sigamos orando por las vocaciones y no se olviden que todos los días en el seminario también se piden por ustedes. Todos los días se hacen oración especial por los bienhechores. Así es de que Dios les bendiga. Vamos a recibir la bendición de Dios y después le vamos a pedir también la bendición a la Virgen. Que el Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.